Con el estilo de Marcelo Martino, el conocimiento de Facundo Alvarado, la experiencia de Mauro Yaspriza y el implacable Oscar Márquez, desde la ciudad de Rosario y a través de Canal 4 Express, señoras y señores, esto es la locura del fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la locura del fútbol, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Gracias por el aplauso. Hoy un programa realmente sensacional, ¿por qué? Porque tenemos mucho, pero mucho material de la selección argentina, de Ñuvel, de Central y hasta del presidente de la nación y de un expresidente también. Ahora se van a enterar, pero por supuesto el panel está casi completo, falta el amigo Mauro Yaspriza que puede darnos la sorpresa de caer en cualquier momento. Los saludo a Facundo Alvarado, ¿cómo le va Facundo? Buenas noches, un abrazo enorme para la gente. Muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Oscar Márquez, usted sigue acertando los pronósticos y acá hay gente que no le reconoce. Ahora vamos a charlar de eso. Totalmente. Muy bien, y ahora sí, un fuerte aplauso porque Drupi Falluela es nuestro invitado en el día de hoy. Hola, boludo. Hola Drupi, ¿cómo anda amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Gracias por venir a la locura del fútbol. Gracias a ustedes que la invitan. Por supuesto, con Drupi vamos a promocionar, a decir también que la fiesta con más sentimiento en la ciudad de Rosario, la fiesta de Space, se va a realizar el próximo sábado 18 de noviembre. Exactamente, ahí en Orloy y Salta. Y bueno, Space es una pasión como el fútbol. Exactamente. Space yo siempre digo que es un equipo de fútbol, pero sin el estadio, porque se quedó sin su estructura. Entonces, vamos itinerando por distintos lugares de Rosario para hacer la gran fiesta que la gente espera. El espíritu de Space está impregnado en toda la ciudad de Rosario. Es un clásico como un municipio como central. Exactamente. Ningún tipo de dudas. Pero antes de comenzar a hablar justamente de los equipos de la ciudad, ya tengo preparado para que charlemos estos minutos nada más y lo acompañemos con imágenes, lo que fueron los amistosos de la selección argentina. Vemos, Pepe, por favor, rápidamente para arrancar esta locura del fútbol, lo que tiene que ver con el triunfo. Acá tienen el gol del Kun Agüero. Bueno, ese es el primero justamente, el que desborda a Pavón, que estaba en posición adelantada cuando arranca la jugada. De todas maneras, no se logra determinar que Pavón estaba en posición ilícita. Define el Kun Agüero. Primer amistoso medianamente prolijo. La presencia de Lionel Messi es lo que marcó tal vez la diferencia con respecto al otro amistoso del cual vamos a estar hablando ahora. Hay un equipo con Messi y un equipo sin Messi. Más allá de quienes lo rodeen y algunos cambios que hubo en el equipo, algunas cuestiones a destacar. Primero la presencia de Lo Celso en los dos partidos. En un lugar en el que no está acostumbrado a jugar Giovanni Lo Celso, es un jugador de metros, a ver, tres cuartos de cancha hacia adelante. En esta oportunidad le tocó jugar prácticamente pegadito al volante central, cosa que no está acostumbrado a hacer Giovanni Lo Celso. Bueno, acá vemos las imágenes del partido contra Nigerio, Oscar. Igualmente le digo que en el segundo tiempo nos comimos un baile impresionante. No parecía la selección argentina la diferencia que había. Está bien, no están todos los titulares o los posibles titulares que van a integrar el seleccionado argentino. Pero yo le digo esto, son todos jugadores de primer nivel. Y con Camerún, con Camerún. No, no, con Nigeria. Con Nigeria, perdón, con Nigeria nos comimos un baile terrible. En el segundo tiempo. A ver, a ver, a ver, espera, pero tampoco fue un baile. En el segundo tiempo fue un baile. En el segundo tiempo tampoco fue un baile. A ver, el problema es que aceleran metros finales y Argentina está jugando con línea de tres. Y hace años que no jugamos con línea de tres. Exactamente, ahí voy. ¿Por qué insistir con línea de tres? El equipo que juega con línea de tres merece no quedar fuera de un mundial. Irse al descenso de línea de tres es solamente para tipos que no saben absolutamente nada de fútbol. Me ponen locos los equipos que juegan con línea de tres. Bueno, no te explico una cosa. Coincido con usted, Martino. Sampaoli es un cabeza dura. Es un cabeza dura. Y va a terminar así, va siendo un fracaso. Si sigue pensando y sigue actuando con los jugadores como lo hizo hasta hoy, va a ser un fracaso en el mundial. Si usted se compra una pileta y vive en un departamento, ¿dónde pone la pileta de material? Y no tengo que hacer una pileta de material, no puedo tener una pileta en un departamento. Bueno, si usted quiere hacer un equipo con línea de cuatro y no tiene laterales buenos, ¿qué hace? Es lo mismo. ¡Ah, no hay laterales buenos en la Argentina! Pero por favor, mire que recién empezamos y no me quiero ir del programa. No hay muchos laterales. ¿Cómo no va a haber laterales buenos en la República Argentina o en el exterior? No hay muchos laterales. Ansaldi no es lateral. Sí, sí hay. Sí hay. No está pasando por un gran nivel. A ver, el mejor lateral por izquierda y el cual va a convocar Sampaoli dentro de poco cuando se recupere físicamente. Pero Marcos Rojo. Bueno, Marcos Rojo sí. No, ¿cómo Peruzzi? Perdió el puesto con Jara. Es impresentable. Peruzzi es impresentable. Yo creo que lamentablemente lo estamos extrañando a Marcos Rojo. Ahora se apuesta por Fabricio Bustos. Ahora. Yo no quiero desmerecer a este chico de Independiente que realmente está jugando muy bien. Pero estamos confiando en un tipo que ni siquiera pasó por las juveniles. No, es cierto. Y otra mochila. Ahora, Marchesi, ¿por qué no llevo las manos? No estoy justificando, perdón. No estoy justificando. Marchesi, ¿por qué no llevo las manos? Nadie, pero es el tercer arquero y en algún momento lo tienen que probar. Pero por favor. Ahora yo le digo. Marchesi es medio pelo. Me da la tipe de los aportes, no se apuesta a Jerónimo Rulli. Escúcheme. Di Bala. La mochila que le tiraron a Di Bala en el lomo, valga la redundancia. Porque para que lo reemplace a Messi. No, Di Bala es un buen jugador. Pero un jugador del montón. No lo puede reemplazar jamás a Messi. La responsabilidad de Di Bala se la puso solo cuando dijo que él jugaba más o menos de lo mismo de Messi. Entonces, bueno, si vos jugás más o menos como Messi, o entre comillas como Messi, en la misma posición, bueno, automáticamente se está poniendo él como el reemplazante. Listo, cerramos la selección argentina y va a cerrar nuestro invitado. Durante Española, que nos diga qué le parecieron estos amistosos. Me asustó, me asustó. Estamos muy locos acá, sí. ¿Qué decís que pide la selección argentina? Sí, de estos dos amistosos. Lo mismo, lo mismo. Me parece que no puede ser línea de tres nunca. Aparte, coincido también con Faculto, pero hace rato que no hay un número tres después de Marcos Rojo, Clemente Rodríguez, no sé, aquella número tres que se está en Argentina, que no hay un número tres que se destaque en el fútbol argentino. Sí, los laterales siempre fueron los problemas para Argentina. Sorín. Sorín, que no hay un tres consolidado. Perfecto. Hasta acá llegamos con la selección argentina. Les tengo que decir y agradecer a la gente de Bruno Sindumentaria por las camisitas, porque nos está vistiendo en cada uno de los programas. Bruno Sindumentaria en Facebook, ventas por mayor, ropa de hombres, camisas, pantalones. Bruno Sindumentaria, le agradecemos a Aristides y a toda la gente. Y también el agradecimiento aquí en la Fantasy. Fantasy, Rioja 1165, el local de Fantasy, que nos brindó la escenografía. Aparte, la escenografía es la locura del fútbol, de la moral deportiva mix. Fantasy, centro de impresión y diseño, está de aniversario. 16 años junto a toda la ciudad de Rosario. Vos pensá lo que nosotros lo inscribimos. Fantasy, Rioja 1165, el mejor precio del mercado. No tengas ningún tipo de dudas. Y ya mismo vamos a empezar a disfrutar de todo lo que tiene que ver con Yulsi, con Central. Bueno, a disfrutar de una manera de decir, ¿no? Como le fue fundamentalmente al canalla. Pero lo que le quiero decir es que sí vamos a disfrutar de Elixir, que es el mejor delivery de bebidas de la ciudad de Rosario. Elixir, delivery de bebidas. Fijate vos la dirección. Hoy tenemos un Campari con naranja. Pero acá te doy las direcciones, la forma de conseguir el delivery de Elixir. En Facebook, en Instagram, Elixir Delivery Rosario. Y en WhatsApp podés mandar tu mensaje a 341-305-5600, 341-642-6493. Elixir Delivery de bebidas. Hoy tenemos el Campari con naranja. Está bien, acá me dice y con la Fanta había que usar. Pero no importa, lo vamos a disfrutar de alguna manera. Exactamente. Le agradezco mucho a Elixir. Esto es jugo de naranja, culpa de naranja. Exactamente, gracias. Martín, hoy no nos olvidemos de los nachos que tiene disponible Elixir con quesito cheddar, que son fantásticos. Exactamente. Es más, nosotros ya los hemos probado en el programa anterior y realmente es fantástico. Muy bien. Lo que Nacho Fernández seguramente es. Le agradecemos a Martín. A Martín. Bueno, Central y la Copa Argentina. La semifinal que obviamente quedó a manos de Atlético Tucumán. Vemos las imágenes para redondear un poco lo que fue el final del ciclo Montero. Quiero recordar que esto se jugó el viernes y que dejó a un central muy mal herido en el sentido que obviamente se quedó sin técnico, con algunos jugadores que también para mí cumplieron su ciclo y un Atlético Tucumán que sin mucho hacer llegó a los penales y después tuvo más puntería que central o tuvo más, digamos, optimismo que el jugador de central. No sé usted cómo lo veo. Central fue superior en el partido, en los 90 minutos fue superior ampliamente. Lamentablemente no lo pudo corroborar en el marcador, no pudo definirlo, inclusive este penal, inclusive este penal, mal pateado, anunciado. Ahora yo, ¿qué decimos de Rubén? Los hinchas de central, los hinchas de central, ¿qué dicen de Rubén Martino? ¿Es un referente sí o no? Sí. Bueno. ¿Y dónde está el referente que no fue? Agarró la pelota, lo puso en el punto de... No está bien, no está bien anímicamente. ¿Qué le dije yo hace cinco programas anteriores? ¿Qué me dijo? Que psicológicamente varios jugadores de central están muy mal. Es verdad. Pero muy mal. Bueno, ¿sabés qué? ¿Por qué Marco Rubén no tomó la pelota? Por lo que hizo después en la definición por penales. Porque después cuando agarró la pelota y le tocó a él ser parte de la definición desde los 12 pasos, Marco Rubén demostró que está muy bajo desde lo psicológico, como vos decís, Oscar. Y demostró también que está bajo futbolísticamente. Hay una imagen que es... A ver, que demuestra lo que es hoy por hoy la cabeza de Marco Rubén. ¿Cómo es la cabeza? En un momento del partido se choca con San Pedri. Quedan los dos tirados en el piso de espaldas, yendo a buscar la misma pelota en el mismo lugar y el mismo momento. Bueno, cuando vos te pasas ese tipo de cosas, y más sabiendo que la idea de Marco Rubén es no jugar con San Pedri porque juegan de lo mismo. Y se lo había dicho al técnico. ¿Qué tenés que contestar entonces? Que si los dos juegan de lo mismo, el que no juega o el que no debería jugar es Marco Rubén, por lo menos por ahora. Bueno, sin duda, ahora, Facundo, yo le hago esta pregunta. Sí, mientras le preparo un campario, Oscar. Sí, preparo un campario. Los dos juegan de lo mismo, bárbaro, los dos juegan de lo mismo. Pero yo voy a esto, hay un entrenador en la semana, ¿por qué no los acomoda dentro de la cancha para que no suceda eso, para que no se choquen y para que uno juegue por afuera y el otro juegue bien de nueve? ¿Por qué no hace eso? ¿El técnico qué hace en la semana? A ver, hay algunas cuestiones también a destacar, mientras le estoy preparando también uno a mi amigo Drupi Fabiola, a Martino, por supuesto. Ahora central, ya sin Montero, en la conducción técnica, y con la presencia de Leo Fernández, a quien realmente le mando un gran abrazo desde este humilde lugar, porque es un gran tipo, tuve la oportunidad de conocerlo de manera personal. Y me parece que es un muy buen tipo, por ejemplo, en el paso de él por el rojo de Maciel, por Club Maciel, lo recuerdan siempre como un fenómeno, como uno de los mejores técnicos que han tenido, por eso destacar la presencia de Leo Fernández, que conoce muy bien a los chicos y tal vez esto le sirva a futuro a central. ¿Por qué digo a futuro? Tal vez no sea el encargado de cambiar de golpe y porrazo los resultados que le dura a central, porque no es fácil cambiarlo de un día para el otro, más habiendo jugado muy mal durante el torneo. Sí, mejorando un poco en el último tramo, pero todavía sin jugar bien. Pero él conoce a los chicos, no es hora de ponerlos a todos en cancha, pero sigue mechándolos. Y cuando vos empezás a mechar a los chicos, pasa lo que pasó, por ejemplo, cuando empezaron a mechar a Servi, empezaron a mechar a los Celso, a jugar con algunos futbolistas que podían ser parte, a Montoya mismo. ¿Qué es esto? El día de mañana tener valor de venta. Algo que central tuvo en su momento, vendió y se gastó prácticamente todo lo que ganó en las ventas que había realizado. Igualmente yo le digo algo, Facundo, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted, pero ¿sabe qué? Lo toma en un muy mal momento, le dan central en un muy mal momento. Y tiene partidos chivos, ¿eh? Le dan con partidos dificilísimos, ahora nomás, el próximo fin de semana, tiene que ir de visitante contra talleres de Córdoba, un talleres que viene en levantada, que viene jugando muy bien, que se hace muy difícil de local. Entonces, bueno. Que le pegó un baile bárbaro a River. Exactamente. Volvemos, o sea, le dan la posibilidad de que dirija central. ¿Sabe cuántos partidos le van a dar? Le van a dar cuatro partidos. Y este muchacho en cuatro partidos no puede hacer magia. O tal vez tres. O tal vez tres en caso de confirmarse esa idea. Un momento, un momento. Y a usted le parece que en tres partidos va a tener que demostrar todo lo que sabe como técnico. Bueno. Me parece medio injusto. Vamos a ver qué pasa. Explico rápidamente eso, Marce, porque por ahí alguno se ha perdido durante la semana de la noticia. Va a estar el G20 en Argentina durante lo que es justamente el fin de semana correspondiente a la última fecha de esta primera vuelta del campeonato. Coincide con la fecha clásica, en donde Central y New York se van a estar viendo las caras. Estaba la idea de postergar toda la fecha. Había otra versión que decía que solamente serían tres partidos los postergados. El que tiene que jugar San Lorenzo de local, el que tiene que jugar Vélez de local, el que tiene que jugar River en el Monumental. Esos serían los tres partidos que se postergarían. Si es así, podrían ser cuatro incluso. ¿Por qué? Porque si River posterga su partido, y solamente son algunos los que se pasan, podrían hacerle postergar el partido Atlético Tucumán y jugar la final ese fin de semana de la Copa Argentina. Son algunas ideas. Todavía no está nada claro. Falta la confirmación de la AFA, pero es un tentativo. Ahora vamos a seguir charlando de Central, porque tenemos lo que fue el antecedente en el último partido que se enfrentó con Talleres. También vamos a hablar de News en un ratito nada más. Y le dije que también íbamos a hablar de el actual presidente de la Nación, relacionado con el fútbol, y de un expresidente también, que no es el que todos piensan, ya lo van a ver en las imágenes. Pero quiero brindar con Drupi y agradecer nuevamente la presencia. No, gracias a usted, en serio. Hay mucha gente, obviamente, nuestra generación sabe lo que es Space, lo que era ahí en la calle Mendoza, lo que era vivir esas noches inolvidables en Barrio Chesorto, donde la noche era diferente en la ciudad de Rosario. Pero había otro código. Había otro código, otras cosas. Lo que quedó es la música, porque la música hoy en día, hasta los chicos más jóvenes la escuchan, y seguramente también se acercan a cada fiesta de Space a descubrir lo que era en parte Space. Como vos decís, no está en el lugar de origen, pero sí está itinerando por distintos lugares en la ciudad. Ahora estamos en Salta, Oro y Salta. En Bond, una discoteca del momento, que antes funcionaba contemporánea, Space, que era K6. K6 también. K6. Mirá vos. Es una gran discoteca que está remodelada, refaccionada, como para la gente que ha sido a estas fiestas, que esté cómoda, pueda cenar y aparte pueda bailar en un lugar cómodo y climatizado, ya que en esta época también está un poco de calor. El sábado 18, ahí vamos a estar. El sábado 18. O sea, a la música, a cómo se vestía, pero lo que más recuerda a la gente y le extraña es la manera que se divertían en la década del 80 y del 90. Siempre digo, la gente tiene ganas de divertirse como en aquella época. Bueno, esta es una oportunidad importante para que la gente pueda sentir lo mismo que se sentía en esas décadas. Perdón, y voy a decir una cosa. Se divertía la gente y bailaba lentos, cosa que para los chicos también era una cosa nueva. Había reservados, había una barra, obviamente, donde se pedía tragos, había espectáculos, había show en vivo. Mucha gente pasó por Space. ¿A quién podemos nombrar qué pasó? Todas las bandas de la Argentina venían a los redondos. En Anitos Verdes. Mirus, Sass, Chalidarcía, Soda Stereo, que tiene el récord de audiencia en Space, casi 5.000 personas. Bueno, todos los grupos del momento sonaron en Space. En Space, ¿cuándo arranca Space? ¿Exactamente qué año? Al año 84. 84. Todos esperábamos los lentos. Exactamente. Esta fiesta va a ver un segmento de lenta especial, porque es el aniversario de Space también, entonces va a ver el segmento de lentos para que la gente disfrute. Y algo muy importante, Drupi. ¿Hay usted cabeceada a tirar esas cosas? Sí, sí. A mí me decían lentos, pero no tiene nada que ver con la música. Drupi, algo que siempre acá nosotros estamos acostumbrados a solicitar, ¿no? ¿Trajo alguna entradita protocolar? ¿Cómo está? ¿Cómo está el caso? Me dicen que acá tengo que consultar con la producción, pero creo que no hay. Creo que no hay. Sí, nada, sí. Por supuesto. Para invitar a todo el staff y a toda la gente de la audiencia. Muchas gracias. Hacemos un print y ahora vamos a seguir hablando de lo que va a ser la fiesta con más sentimiento en la ciudad de Rosario, Space. Lo tenemos acá a Drupi, que es obviamente una institución en la ciudad. Pero les tengo que decir que para descansar y para hacer el amor, después de una fiesta agitada, se necesita un buen colchón, un buen soumear. La compañía, como siempre, busca a vos. El mejor precio lo tiene Descanso Pleno. Aniversario en Colchonería Descanso Pleno. Juego de colchón y soumear. Tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.800 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Haceme la pelota un segundito. Te voy a mostrar a continuación una cosa. A ver. A ver. Usted va a hacer un lateral. Exactamente. ¿Cómo se hace el lateral, generalmente? Vamos a hacer una clase práctica muy sencilla. Es muy sencillo esto. La pelota tiene que tocar la nuca. Exacto. Y no hay que levantar los dos pies. ¿No es cierto? No hay que levantar los dos pies. No hay que levantar los dos pies. No, hay que dejar. Así. Hay que dejar. Un pie en la tierra. Si ojo no le pega la cámara. Así. Totalmente apoyado al piso. Eso es un buen lateral. Ahí está. Eso es un buen lateral. Hágalo ustedes, Drupi. Un buen lateral. ¿Cómo se hace? Parado. Ahí está. Muy bien. Sabemos cómo se hace un lateral. Ahora bien. ¿Sabe nuestro presidente, Mauricio Máquina, hacer un lateral jugando al fútbol? No. Yo imagino que sí. No sabe, pero es nuestro presidente. Pero imagino que sí. ¿Cómo? Mirá, ponelo, ponelo, Pepe. A ver. Vamos a verlo. Si no lo vienes, mirá. A ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va. Está jugando en la quinta de liga. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, Mauricio! ¡No, Mauricio, no! Ponelo vuelta, Pepe, mirá. A ver. ¡No! ¡Qué bole y eso, Mauricio! No, bueno. ¿No vas a acordar cuando jugamos la pelopincho, viste? Es como si se tiró de una piedra. Escúchame una cosa. Ahora, le voy a mostrar a continuación, después de Megatón, al otro expresidente que no es que hace un lateral, sino que... Perdón, el presidente... ¡No, ese no es! No, no, ese no es, ese no es, ese no es. Ahora le voy a mostrar. No le quiero decir el nombre, pero no es el que piensa. El turco no es. No, el capítulo. No, no es, no es, no es. Ahora le voy a mostrar porque este presidente no supo ser lateral. Y el otro presidente... ¿Cómo gambetea? ¿Cómo lleva la pelota atada al pie? No, no, no. Ahora se lo voy a mostrar. Me encantó. Espere. Ahora, les digo una cosa. La casa de las baterías en la ciudad de Rosario es Megatón. No tengan ningún tipo de dudas. Está en 27 de febrero, 1577. Tiene amplia variedad de marcas y tiene stock permanente. La casa de las baterías Megatón, 27 de febrero, 1577, 481, 5254, en la ciudad de Rosario, www.bateriasmegatón.com.ar. Muy bien, atención. Un gran abrazo para toda la gente de Megatón, para Héctor, para Mauricio, para Dara. El agradecimiento por acompañarnos. El agradecimiento, obviamente. Agarra y lleva la pelota así. ¿Cómo la lleva atada? Pasa cortito. Tradicionalmente lo que hago es llevarla ahí. Ahí está. ¡Bien! 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 Atada, atada. Atada. Escúcheme una cosa. A ver. Hay un expresidente. Un expresidente. ¿También la lleva atada? Fernando de la Rúa. ¡No! Jugando al fútbol. ¡No! Década del 90. ¿Alguna vez lo vieron a la de la Rúa con pantalocitos cortos jugando fútbol? Dentro de una cancha de fútbol. Mirá, poné las imágenes. A ver. Acá lo vemos. Ese de la Rúa. Fíjate, eh. Fíjate las imágenes. Ahí va de la Rúa. Pide la pelota. Se la dan. Parece bochini. Ahí se la dan. Lo tocan. Y la lleva. A ver, a ver. A ver, a ver. La lleva. La lleva. ¡Eh! Nadie lo tocó. ¡Eh! ¡Eh! Le tiró, le tiró. Se tiró, se tiró a amarilla. No, se cayó solo. No lo tocó nadie. El hombre invisible. Es una cosa increíble porque, fíjate vos que hasta lo cuidan. ¡Qué flor de artista! Mirá. Arranca bien. La tira un poco larga. Y le quiere dominar. A ver, a ver. Lo que pasa es que siempre fue duro para tomar medidas. Así que lo salió. Claro. No, no, no. Es un artista. Esta no lo tenía, esta imagen. No, no. Impresionante. Exclusiva de la locura del fútbol. La verdad no lo había visto nunca. No hay que ver que parecía bochini. Bochini lo lleva a ver. Se la corta con un tenerlo. Bueno, escúchenme una cosa. Tenemos próximos rivales de Ñus y de Belgrano y de Central Talleres. Lo que fueron los próximos rivales, el último antecedente. La última visita de Belgrano a Rosario y la última visita de Central en Córdoba. Pero, antes le tengo que decir que el entrerriano, cómo se comen el entrerriano, es espectacular. Vamos para allá, vamos para allá. Y antes de fin de año vamos a tener que ir, ¿eh? ¿O no, Oscar? Sí. Ya lo estamos organizando y Rubén ya lo sabe. El entrerriano, parrilla bodegón, bracería, cocina argentina, vacío al horno, de barro, matambritos, rabas, empanadas, pastas caseras, milanesas, entrecote, ensaladas, tiras de asado, postres. El entrerriano, Buenos Aires, 2565. El entrerrianito en 27 de febrero, 669. El entrerrianito, bracería, está en Paraguay, 1909 y tiene envíos a domicilio. Pero, sí, el entrerriano acepta también tarjetas de crédito y de débito. Parrilla bodegón, bracería, el entrerriano te está esperando como nos está esperando a nosotros. Anda, porque en cualquiera de sus tres versiones es espectacular. Todo, absolutamente todo lo que hace, parrilla, las pastas. A mí me gustan mucho las pastas también. No, la verdad que... Lo disfrutamos y mucho. Cualquier cosa. Tiene una variedad muy importante y la comida es fresca y muy buena realmente. Perfecto. Y es un ambiente familiar. Exactamente, exactamente. Y la verdad que te hacen sentir como si estuviera en tu casa. Fiesta de Space, te dije, te lo recuerdo así, de esta manera, mirá. Space, aniversario, sábado 18. Space, festeja su aniversario junto a vos. Láser Joe y sorpresas. DJ Drupi Faiola. Oroño y Salta. Space. Muy bien, señoras, señores. Antes de ver los próximos rivales, Newell Belgrano, la última presentación del Pirata aquí en El Coloso Marcelo Bielsa. Drupi, vos que sos un hincha de Newell reconocido, eso no hay que ocultarlo para nada. Ah, quiero mostrar una cosa antes de que me hables de Newell. Mirá lo que me regaló el compañero que se dice amigo Luis Morelli de Los Chanchitos que tuvo una fiesta. Mirá, mirá lo que me regaló, mirá lo que me regaló. ¡Opa! Muy bien. ¿A vos te parece que está bien? Usted, yo le digo que lo tendría que dejar ahí, no moverlo jamás. No, 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 perdóname acá. No, ahí no. Pero mire, me voy a cargar, me voy a cargar solo y después tengo amigos, hincha de Ayuz, que me van a putear en colores. Pero lo voy a poner acá a lo de la cubetina. Pócalo ahí. No, no, ¿por qué estás loco? Sí, 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 estoy loco, estoy loco. Poné, 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 ojo que está medio... Sí, sí, ahí. Ahí está, perfecto. Escúcheme. Me voy a putear en colores, no importa, asumo, asumo la chanza, porque me la hizo con cariño, porque entre amigos uno puede mantener el folclore. Cariñosamente. No hay que calentarse. De última... No, todo... Encima decir que no hay que calentarse. Vos también vos sabéis. Martín, todo lo contrario, usted ama el frío, dice. Eh, déjalo ahí, déjalo ahí. Pero en una fiesta que organizamos nosotros, me regalan eso. Si todo entendiera porque es folclore... Pero hay que tomarlo de quien viene, que es un amigo. Exactamente. Después de los fanáticos, los termos, te dicen. Eh, vos cómo haces eso, chiquiño. Muchachos, es fútbol, vamos a cargarlo entre nosotros. Es un deporte. No nos volvamos locos. Hablando de Ñul, ¿cómo ves la realidad? Vos que también has visto aquí pasos de Ñul y ver esto que está en la calle. Yo le contaba justo a mis hijos, nunca vi un Ñulso así, nunca. Pero digo, chicos, yo me acuerdo la época del Tata Martino que aplaudimos una vez, 15 minutos tocando la pelota y la cancha aplaudía. Digo, esa fue la última vez que aplaudimos a Ñul jugando bien. Me parece que el presente de Ñul, y no de Ñul solamente, de Rosario, de Central también lo incluyo, antes venían los equipos de Buenos Aires acá a buscar un punto, un empate. Hoy somos presas fácil de cualquier equipo. Donde viene un patronato y te plantea una situación difícil. O sea, nunca lo vi a Ñul es así. Me preocupa, y me preocupa el futuro de Ñul, lo veo muy oscuro. Vamos a decir también, y a desearle pronta recomendación a Legro Zamora, que subió a dos infartos cerebrales, que se está recuperando, que me dicen que salió bien. La información que tenía yo y de parte de allá de Cochabamba, donde está en estos momentos, es que fueron tres. Ah, tres. Sí, 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 exactamente. Pero me dijeron que estaba estable. Igualmente... Sí, 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 estaba estable, pero es complicado. Hay que esperar, sí, hay que esperar la evolución del negro. Hay que esperar, sí, 48 horas, y el hijo informó en el día de hoy a la mañana que seguía estable, y eso era bastante importante. Cuántas alegrías nos dio Legro Zamora, ¿eh? Cuántas alegrías nos dio, la verdad, que el Legrito Zamora, en Pio Santo, ojalá se recupere. También yo creo que tiene muchos compañeros del fútbol, Zamora. A mí me parece que sería muy importante que los conocidos de él, los amigos que le han quedado del fútbol, porque estoy seguro que tiene muchos amigos, y sobre todo de Neubel, y también no de Neubel. Estaría bueno para que organicen un partido y... Porque estaba viendo que lo económico me parece que... Sí, para costear la información, la familia tenía problemas para costear la información. Exacto, tienen problemitas económicas, claro, para poder bancarnos, ¿cierto?, la situación, más que nada, de la clínica. A ver, a ver, para aquellos que quieran buscarlo, a través de internet, seguramente van a conseguir la cuenta de CBU allá del Banco de Bolivia, y pueden hacer por lo menos un mínimo aporte, es lo mínimo que podemos nosotros... Y los amigos, organizar un partido estaría muy bueno. Próximos rivales de Neubel y de Central, en este caso, el último antecedente en el Parque Independencia, lo vemos Pepe ya, tiene que ver con un 3-3 entre Belgrano y Ñuls. Ñuls, Belgrano, los goles para... ¿Quién hicieron los goles? A ver. Mire, para Ñuls hicieron los goles Maxi Rodríguez en dos oportunidades y Farabelli. Mirá a Mauri Teve, estaba ahí, hacía algo. Ahí está el penal, ahí está el penal, mirá el penal que le dieron a Ñuls. Mirá, hacía algo. Mirá el penal que le dieron a Ñuls. Había pasado un tipo. Torneo de transición 2014, fecha 3, es lo que estamos viendo. Los goles de Belgrano lo hicieron el Picante Pereira. ¡Oh, es pofa! ¿Lo conoce, Marquez, el Picante Pereira? Barrios y Rigoni, hoy actualmente en el fútbol... De Rusia, en el Zenit de San Petersburgo. Y Selección Argentina. Este, bueno, los goles de Ñuls y de Belgrano en este 3 a 3. Ahí está el gol. Fíjate, ¿quién era el arquero de Ñuls, eh? 2014. ¡Ustari era! ¡Ustari! Si no salía era Ustari, casi seguro. Sí, si no se movía. Bueno, el Ata también agarró un momento en que no salía también. Ah, sí, la verdad. Pero no, este parece que era Ustari. Bueno. Pero salía con una zonalita sin cuenta. ¿Se acuerda del fútbol para todos, no? ¿Ya murió? Fútbol para todos. Que en paz descanse. Bueno, acá vemos otro gol de Ñuls, en este caso Farabelli, que hoy está en gimnasia. Lorenzo Farabelli. Uno le dieron continuidad. ¿Quién no echó a Farabelli de Ñuls? ¿Por qué alguien lo echó? Me parece que fue Lucas, ¿no? En su momento no lo quería y después cuando volvió vio que no tenía lugar. Raro, ¿no? Sí. Hoy haría mucho asfalto. Sí, totalmente. Totalmente. Acá vemos otro gol de Belgrano. Creo que este lo hace Barrios. Un Belgrano que siempre le costó a Ñuls, ¿eh? Le costó más de local que de visitante. Sí, esta vez es Pierre Barrios. Igualmente yo creo que hoy Belgrano llega peor que Ñuls. ¿Sí? Llega con una necesidad imperiosa de sumar puntos. Aparte, jugando muy mal. Sí, es flojo. Jugando muy mal. Belgrano fue lo más flojo del torneo. Desde que se fue Ruzo Sieliski, realmente Belgrano cambió, pero para mal, ¿no? Obviamente. Lo que estoy viendo también es qué mal que ha dejado Ustari. Por el amor de Dios, ¿eh? Lo lamentamos mucho por la lesión que estuvo hace poco en México. Sí, sí, sí. Sí, una rodilla. Que la de la rodilla que yo... Pero qué pésimo arquero que fue Ñuls. Pésimo. Le comento ya que está para la gente y aprovechamos el tiempo mientras vemos los goles de Ñuls Belgrano, que fueron muchos en esa situación. Que Ñuls va a estar jugando el día viernes a partir de las 21 y 30. Esto va a ser en el Coloso Marcelo Bielsa. Y el árbitro ya está definido. Se conoció en la tarde de ayer. Pedro Argañarás será el encargado de impartir justicia en el Coloso Marcelo Bielsa. Qué muñequitos nos mandan como árbitros nosotros, ¿eh? Pedro Argañarás. ¿Tiene antecedentes de Ñuls? No, imposible, ¿no? No los tengo a mano, pero sí. Me parece que si los dirigió, los habrá dirigido uno o dos partidos. Igualmente. En este partido también es extraño, que le ha ido en dos penales, Ñuls. Dite cuenta. Sí, sí. Exacto. Este es otro penal, que patea Maxi. Bueno, no, no, no. La época que ganaba como viene el AFA. No, no, no. No, no. No sé si. Bueno, ahí el recuerdo para también de todos los hinchas de Ñuls de Maxi Rodríguez, ¿no? Vintiendo la camiseta de Ñuls. ¿Volverá algún día Maxi a vestir la once de la letra? Yo creo que se va a retirar Ñuls. Se va a retirar Ñuls. Sí. A mí me dijeron que la tienen guardada la camiseta número once. En serio, ¿eh? Esperándolo para que vuelva. Esperándolo para que vuelva. Bueno, y ahí vemos el último gol, en este caso de Emiliano Rigoni, que obviamente jugó de manera brillante en el Pirata, después de su paso por Independiente. Ahí está Olave, ¿se acuerdan? Olave. Olave. Exactamente. Bueno, el 3 a 3 de Ñuls Berriano, el último antecedente, entonces, de la Lepre y del Pirata año 2014. Esto ocurría en torno de transición. Igualmente, hoy dar un resultado o un posible resultado de este partido es imposible. Es imposible. Quiero decir una cosa antes de ver las imágenes de Talleres y Central. ¿Por qué? Porque el último antecedente, en realidad, fue en la temporada 2002. En el clausura 2002, en la fecha... Perdón. En el torneo de transición 2014, la fecha 3. El último antecedente. Apertura 2003. Me corrijo. Olvídense todo lo que dije. Apertura 2003, fecha 6. El último antecedente, 2 a 2. Maidana y Carrizo para Talleres. Mesera y Belloso para Central. Mesera y Belloso. Ese fue el último antecedente de Talleres Central en el Gigante. Ese partido... En Córdoba, perdón. En Córdoba. Ese partido no está registrado en los anales de internet en ningún lado. No está en ningún lado. Si alguien lo consigue, maravilloso. Lo busqué, lo busqué. No lo encontré. Por eso puse el de clausura 2002. Vemos las imágenes brevemente. Que fue el anterior, porque después Talleres estuvo mucho tiempo militando en la B Nacional. Sí, en la B Nacional y en el Federal A. Exactamente. Descendió al Federal A. Esto fue clausura 2002, fecha 4. Y fíjense que Talleres le ganó 2 a 1 a Central con goles de Ojeda y de Pino, que después pasó por Central. Claro. Pino hace el segundo para Talleres. Y... Bueno, Talleres pasó por una época en la cual terminó tercero un campeonato y se fue al descenso. Sí. Es cierto. Se clasificaba la Copa Libertadores y se terminó yendo al descenso, por lo cual no pudo participar de ese certamen continental. ¿Quién era el técnico de Talleres el año en que Talleres sale tercero, pero se va al descenso? ¿Quién era? JJ López. No me digas. ¿Con quién se fue al descenso? Otro antecedente. ¿Con River Plate? Mamita, querida. Después nos dirigió más, por supuesto. Que yo sepa, ¿no? Bueno, ¿y el gol de Central saben quién lo hizo en este descuento? ¿Quién lo hizo? Talamonti. Talamonti. Leo Talamonti. Talamonti. Pasó por Platencia hasta hace poquito. Ah, estaba jugando. Claro, estaba jugando. O sea, jugó en Atlanta, jugó en Platense. En el fútbol de ascenso. Ahí creo que viene el segundo gol. No, ahí no. Pero bueno, este es el antecedente, digamos, del año 2002. Les digo que en el 2003 yo lo busqué y la verdad no lo encontré por ningún lado. No sé qué pasó con ese partido. Bueno, pero vale ver algunos goles también. Como este partido que estamos viendo. Aparte, para recordar una cosa, lo difícil que se le hace a Central ir a jugar contra Talleres, ¿no? Y eso que jugaba, o que juega mejor hecho del Mario Alberto Kempe y no en la boutique. ¿Qué iba a ser el último partido el domingo? Jorge Balinio. Domingo 21 y 30. Recordad que en realidad el día y horario no era el que estaba previsto de antemano. No iba a ser el domingo 21 a 30. A Central iba a jugar el día lunes en último turno. Lunes 21 y 30. Pero se cambió producto del pedido de Independiente de no jugar el domingo contra River. De que Independiente debía jugar el sábado. ¿Por qué? Porque el martes siguiente Independiente juega por Copa Sudamericana el partido de semifinal frente a Libertad. Es por eso que el partido Independiente del domingo pasó al sábado. Al sábado 21 a 30. Un partido que estaba previsto el sábado pasó al lunes y el de Central del lunes se mueve al domingo. Perdón, esa es la explicación por la cual hubo un enroque entre tres partidos y Central termina jugando. Domingo 21 a 30 frente a Talleres en Córdoba con Jorge Balinio. No me quería, me estaba olvidando decirle algo. River está en la final de la Copa Argentina, Martino. A lo mejor no lo sabía. No, 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 sí. Ahora le tienen que ganar 30 de otro. Bueno, qué difícil, ¿eh? O qué difícil. Bueno, nos estamos yendo. El tiempo nos quedó corto, como siempre. El tiempo es tirada en televisión. Exactamente. Pero recordamos, agradeciéndote la presencia de Rupi. Gracias por la atención, don Álvaro. Y la espero el sábado 18, entonces, en la fiesta con Más Sentimiento Rosario. Desde las 22 horas vamos a estar abriendo las puertas. Pizza Free, ambiente climatizado. Y para recordar todas aquellas épocas de los años 80 y 90. La música de toda una generación, siempre decimos. Sí, esto. Porque pasamos por varios años y recordando aquella mítica discotina que era Space. Estamos en Oroño y Salta. Oroño y Salta. El sábado estaremos ahí. Drupi, gracias otra vez, ¿eh? Gracias a ti. Muy amable. Gracias, Facu. Gracias, Oscar. Nos reencontramos la semana que viene para hacer otro programa más de la locura del fútbol. Chau.